Lo voy a interrumpir porque se viene de la oreja Martirena, manda el centro para Tobey Figaredo. Ay, 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 ¿eh? ¿Es penal? ¿Es penal? ¡Claro que sí! Lo tocaron, lo bajaron en el borde del área chica, tras un gran centro de la oreja Martirena. Desconozco quién va arriba abajo porque no logré ver la camiseta de Artenera. Para Es Penal, para Liverpool, aquí en Malveder, Sofimora. Penal no, penalazo. Pero si no lo cobraba Cuña, realmente tenía que ir a la óptica urgente. Y vamos a sacar una carta. Una carta, no, por favor, cartas no. Y menos estado de WhatsApp, por favor, les pido. No, porque después, quiero decirlo, ahora que estamos acá con el micrófono prendido, después igual lo debatimos en otro momento. Después nos solidarizamos cuando pasan cosas tristes, cuando las personas sufren, como puede ser la depresión, como puede ser una tristeza por la presión, por el estrés, pero somos los primeros en publicar esta WhatsApp, por errores arbitrales que están en todas las canchas, porque nosotras que vamos a todas las canchas, los vemos, son humanos, se equivocan, nos toca a veces a nosotros a ver a River, a veces a otro equipo, pero bueno, me parece demasiado ir con esa presión sobre los jueces del Uruguay, que sí, no tienen un gran nivel, pero bueno, es lo que toca y es lo que hay, es para todos igual. Sí, exactamente, yo creo que sí, considero lo mismo, me parece que sí, que es nefasto igual el arbitraje en Uruguay, pero tampoco hay que ir así como hacen algunas personas. Le voy a describir el duelo que sea en este momento. Delante de la pelota para rematar, está Fede Martínez. Delante de la pelota para atajar, porque corre para los dos, está el señor Salador y Chazo. ¿Atajador de penales y Chazo? Ataja alguno que otro. Recuerdo a Vergesio, el que me viera a la mente, el último en el Salón. Sí, por Nacional. Bueno, después de un acto que tuvo Marcos Montiel en el área, pasó eso, realmente quedó la anécdota eso. Va a venir el remate desde el punto del penal. Bueno, la charla, estamos de conversa. Miren la pelota. Bien, el remate ahora, Fede Martínez le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! Fue suerte y verdad. Fue suerte para Liverpool. Fue golpe para River en un partido muy parejo. Fede Martínez marca. Fede Martínez abre, el tanteador del partido. Liverpool 1, River play 0. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y como decíamos previamente, el partido venía muy parejo, venía muy interesante de ambos lados. Llega primero, pega primero Liverpool con este gol de Fede Martínez, que era un penalazo la previa. Habíamos dicho que si no lo cobraba realmente era épico, pero era un penalazo bien ejecutado por Federico Martínez. Se pone arriba a Liverpool. Seguimos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Atentos que viene el papelito que remata. Salva el Chori Castro allí en primera instancia. La pelota queda nuevamente para Liverpool. Era tofi que la tenía, pero ya roba a River ahora y quiere proyectarse el ataque. ¡Viene el remate al arco! ¡Gol de River! Clave el freno para saber quién había sido el 19. Thiago Borbas, el que tenía que aparecer para River y apareció. Ataque de Liverpool. Respuesta de River ahora. Delira el Prado. Liverpool empata ahora con River. Liverpool 1. Thiago Borbas para River Play 1. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y si hablamos de Matías Arezzo, también hay que hablar de Thiago Borbas. Otro jugador importante que tiene el conjunto d'Arcenero. Y que tiene esta, como hizo recién. Aprovechó esta oportunidad y no la desaprovechó. Marcó el gol que le da el empate y la tranquilidad a River, por lo menos, para lo que quede del partido. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Viene ahora el centro de la oreja Martirena, sobre la área de River, va a tirar el papelito y va a gol. ¡Gol! ¡De Liverpool! ¡Centro por un tiro libre en la oreja Martirena! ¡Y papelito para vos, relator argentino! Que cuando fue para allá le dijiste que era papelito porque era blandito. ¡Mirá de quién te reíste! ¡Papelito más vigente que nunca! ¡Liverpool 2! ¡Papelito Fernández, responsable y el culpable! ¡Riverplay 1! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y en el momento que hablábamos que Liverpool tenía que marcar si quería realmente, bueno, llevarse los tres puntos, teniendo en cuenta también que está con un jugador de menos. Llega Sebastián, el papelito Fernández, y la verdad que hace un golazo. ¡Golazo! Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. No lo veo bien al ojito de Rodríguez, ¿eh? Intentó pasarla con sus compañeros y le tocó afuera, ¿eh? Sí, realmente raro lo que hizo. Sí, sí, está extraña. No sé si no se encuentra en la cancha o está incómodo, pero bueno, será lateral ahora el sector derecho de la defensa de Liverpool. Liverpool, Matías Pintos es quien lo realiza, toca con el Nano Fernández, la devuelve el Nano Fernández ahora. La disputa va a ganar eso. Y Lucas Lemus la tiene nuevamente ahora Santiago Viera, la toca atrás con Gonzalo. Y ya sale para que se tome la oreja martinera que se vio en el Liverpool. Ahora atentos, mete uno, dos, tres. Intenta ahora oreja martinera llegada, remata, pero qué golazo, gol de Liverpool. Oreja, estás enfermo, oreja, no le podés pegar así después de la carrera que te mandaste. Martirena, sentencia el partido para mi gusto. Liverpool lo quiere saber de líos en Belvedere. Liverpool uno, Gastón Martirena. Y la oreja, River Plate uno. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y llega un golazo de Gastón Martirena, realmente que nos sorprendió a todos. Es raro el momento porque, bueno, decíamos que, bueno, Liverpool tiene un jugador de menos y está reaprovechando pese a tener esa desventaja. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 1330 AM.